Estas en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. A mí me gusta acostarme, con el bombillo prendido, porque si miro de claro, todo lo que va a ser mío, porque si miro de claro, todo lo que va a ser mío, a mí dame esto lo mío. Con el bombillo prendido, así sí vamos a hacer un lío, con el bombillo prendido, ven y traerme lo mío, con el bombillo prendido. Que si te me gusta, con el bombillo prendido, mami yo sé que lo quiero, con el bombillo prendido, a ver si es bonito, con el bombillo prendido, mami yo te soy sincero, con el bombillo prendido. Para gozar a una mujer, eso es con la claridad, para gozar a una mujer, eso es con la claridad, porque si la miro bien, por delante y por atrás, porque si la miro bien, por delante y por atrás. Mami, dame esto lo mío, con el bombillo prendido, así sí vamos a hacer un lío, con el bombillo prendido, ven y traerme lo mío, con el bombillo prendido, dice que me gusta, con el bombillo prendido, mami yo sé que lo quiero, con el bombillo prendido, pa ver si es bonito, con el bombillo prendido, mami yo te soy sincero, con el bombillo prendido. Papillo Mambiche tapado tamború Cuando salgo pa' la fiesta, esa misma mujer le gusta Cuando salgo pa' la fiesta, esa misma mujer le gusta Ella sabe que regreso, como el carbón de una juca Ella sabe que regreso, como el carbón de una juca Papi, lamentó lo mío Con el papillo prendido, así si vamos a hacer un lío Con el papillo prendido, seguí traerme lo mío Con el papillo prendido, así que me gusta Con el papillo prendido, así que lo quiero Con el papillo prendido, pa' ver si es bonito Con el papillo prendido, a mi yo te soy sincero Con el papillo prendido No lo apague, papillo No lo apague Con el papillo prendido, pa' ver si es bonito Con el papillo prendido, a mi yo te soy sincero Con el papillo prendido, a mi yo te soy sincero Pero que fuerza llevo De mi Guzmán Andrés bueno La familia bueno El bombillo mami No lo apague no Yo tengo la morenita Que ella me quiere a mi Ella no me deja Ella no me olvida Ella es mi comida Y mi vitamina Yo tenía un amor Que era una mentira Yo tenía un amor Que era una mentira Ay pero se rompió Como lienzo tira Ay pero se rompió Como lienzo tira Ay como lienzo tira Pero se rompió A los panas míos que no me cojan pena A los panas míos que no me cojan pena Ay más para adelante hay gente Que vale la pena Ay que más para adelante hay gente Que vale la pena Ay que vale la pena Ay que vale la pena Más para adelante hay gente O sea es que vale la pena O sea es que es la mentira Y la muerte hay gente Música Tengo una morenita que ella me quiere a mí Ella no me deja, ella no me olvida Ella es mi comida y mi vitamina Y dice Tengo una morenita que ella me quiere a mí Ella no me deja, ella no me olvida Ella es mi comida y mi vitamina Otra Tengo una morenita que ella me quiere a mí Ella no me deja, ella no me olvida Ella es mi comida y mi vitamina Y dice Tengo la maravita que ella me quiere a mí Ella no me deja, ella no me olvida Ella es mi contín, tiene mi papín Aunque tú me veas durmiendo en el suelo Aunque tú me veas durmiendo en el suelo Hay que no me de tu cama, que yo no la quiero Hay que no me ofrezca cama, que yo no la quiero Hay que yo no la quiero, no me de tu cama Yo tengo una morenita que ella me quiere a mí Ella no me deja, ella no me olvida Ella es mi comida y mi vitamina Y dice Yo tengo una morenita que ella me quiere a mí Ella no me deja, ella no me olvida Ella es mi comida y mi vitamina Tengo una morenita que ella me quiere a mí Ella no me deja, ella no me olvida Ella es mi comida y mi vitamina Ahora usted Ahora usted Yo tengo una morenita que ella me quiere a mí Ella no me olvida y mi vitamina y mi vitamina Yo tengo una morenita que ella me quiere a mí Ella no me deja, ella no me olvida Ella es mi comida y mi vitamina y dice Yo tengo una morenita que ella me quiere a mí Ella no me deja, ella no me olvida y mi vitamina Ella no me deja, ella no me olvida y mi vitamina Y dice Y vuelve el sube Una bullita si le gustó la morenita Ay mamá mía Yo no quería pero Yo no quería pero me tocó Yo no quería pero me tocó Hacerle una canción A los sabradores A mis destructores Que se la pasan inventando cuentos Que se la pasan inventando cuentos Y quieren no acabarme A puta de inventos Y eso es puro cuento Yo no quería pero me tocó Yo no quería pero me tocó Hacerle una canción A los sabradores A mis destructores Que se la pasan inventando cuentos Que se la pasan inventando cuentos Y quieren acá vamos a puta de inventos Y eso es puro cuento Esa gente sin oficio Lo está matando de envidia Yo lo estoy volviendo loco Dicen que casi no duermen Y que se muerden el codo Que hagan lo que Dios impone Dicen que casi no comen Pensando en que tengo gente Gente que me siguen y me quieren Es que más vale el poder de Dios Que la envidia de Satanás Gracias a todos mis amigos Gracias a todos mis amigos que tanto me quieren Y aquí estoy cantando Aunque a muchos les duela Y no tengo la culpa que no peguen No tengo la culpa que no peguen Otro que no llenen Como yo lo hago Que baila carajo Soy el dolor de cabeza Mientras me engañe trabajo Tengo pa' tomarme un trago Y tengo plata en la cuenta Dicen que soy imprudente Porque digo la verdad Y mientras Dios me dé vida No le dejo de cantar Y yo no me meto en la vida Nadie Que todo el mundo haga lo que quiera Y déjame vivir mi vida quieta Así de merguito hasta que muera Y yo no me meto en la vida Nadie Que todo el mundo haga lo que quiera Y déjame vivir mi vida quieta Así de merguito hasta que muera Agárrense de la brocha Ya dije Ya quité la escalera Hombre Ahí va Como sufren los envidiosos Esta gente sin oficio Lo está matando la envidia Yo lo estoy volviendo loco Dicen que casi no duermen Soy el dolor de cabeza Mientras me engañe trabajo Tengo pa' tomarme un trago Y tengo plata en la cuenta Amor swing Franklin Marillo Hoy sí En Miami Faction A la sensación Esta gente sin oficio Lo está matando la envidia Los estoy volviendo locos Dicen que casi no duermen Y que se muerden el codo Yo hago lo que Dios dispone Dicen que casi no comen Pensando en que tengo gente Rubinos Rubinos Va a tener que aguantarme Porque mi gente me quiere Y yo no me meto en la vida Nadie Que todo el mundo haga lo que quiera Y déjame vivir mi vida quieta Haciendo merenguito hasta que muera Y yo no me meto en la vida Nadie Que todo el mundo haga lo que quiera Y déjame vivir mi vida quieta Haciendo merenguito hasta que muera Dicen que soy imprudente Dicen que soy imprudente Porque digo la verdad Y mientras Dios me dé vida No les dejo de cantar Rimpi, tipi, 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 tipi Caso cerrado A mi me gusta Belén El popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora Te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer El más ñañón Que gran dolor tiene esa mujer El más ñañón El más ñañón Que gran dolor tiene esa mujer Te juro que a ti Que se va en el pompo Para que lo goce Domingo Power Y el feo nuclear Suque fría Cuando ya estaba chiquito Mi mami me decía Mangú Y ahora que yo estoy grande Roberto Májalo tú Oye Perico Mi mamá se cree que yo estoy loco Que lo más allá en Santo Domingo Lo plátano O si no lo viviré El más ñañón Que gran dolor tiene esa mujer El más ñañón El más ñañón Que gran dolor tiene esa mujer Te gusta a ti Que se va en el pompo 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 Una vieja se comió Otro ciento pacos de arenque El marido se le acercó Y le dijo Vieja tú si quieres La mujer comió sopa de coca También comió arenque Entonces el marido le dijo El más ñañón Que gran dolor tiene esa mujer El más ñañón El más ñañón Que gran dolor tiene esa mujer Te va en el pompo Se va en el pompo Se va en el pompo Se va en el pompo Una vieja se comió Cuatrocientos inmaduros Y la noche la pasó Arracándose los ojo y coño La mujer se fue a la sala Como Dios le echó al mundo Entonces el marido le dijo Oye que tú haces en esas condiciones En la sala Entonces ella le dijo Coño tengo que estar en esas condiciones ¿Por qué que me come? El más ñañón Que gran dolor tiene esa mujer El más ñañón El más ñañón Que gran dolor tiene esa mujer Se va en el pompo 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 Cuando tú te estás orinando No te vayas la letrina Porque te pueden comer Hay las cosas las hormigas Dice lo original La mujer se fue al baño Y comenzó a entregarse La rarira, rarira, rira Entonces el marido le dijo Oye ¿Por qué tú te llegas a la rarira, rarira, rarira? Y ella le dijo Coño tengo que entregarme ¿Por qué que me come? El más ñañón Que gran dolor tiene esa mujer El más ñañón El más ñañón Que gran dolor tiene esa mujer Se va en el pompo O amargo O amar y torpedo Que se va en el pompo 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 Oye Carlos Acosta El papi chulo deja de clase Y los hombres siempre Regatando dinero Atrás de los benditos moñañones Yo no sabía Yo bailaba Yo no sabía Yo bailaba Por eso yo Yo la invitaba Por eso yo Yo la invitaba Y tú me dijiste Yo saltaba Y tú me dijiste Yo saltaba Si se te lo ¿Hace buena noche? ¡Gracias! 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 Que usted se caiga caballo Esta es la leyenda Yo lo gocé En el sur Lo baile Y por el este Yo lo gocé Aquí en la línea Yo lo baile Aquí en el paso Lo tope Yo lo gocé En sabaneta Lo baile En mao Yo lo gocé En esperanza Yo lo baile Aquí en el paso Yo lo toque Dale pa' allá Ay, ay, ay Uuuh Aire por hoy Pa' que lo sepa Ayer también Yo lo baile En la vega Lo gocé Allá en boca Yo lo baile En tamborín Yo lo gocé En liceo Yo lo baile Allá en bornao Yo lo toque Villar de la gracia Lo baile Santo Domingo Yo lo gocé Aquí en el paso Lo toque La vega La vega Sacúdalo, sacúdalo La vega ¡Y eso es! ¡Mam! ¡Mucho mam! ¡Mucho mam! ¡Junior! ¿Qué será, qué será la negra pola? ¿Quién se va? ¿Qué será, qué tendrá la negra pola? ¿Quién se va? ¿Quién quiere bailar con un mambo swing? Y luego es el DJ ¡April! ¿Cenas mujeres? Yo va pa' conmigo ¿Cenas mujeres? Yo va pa' conmigo Quiero que me dejen Tiro el valido Quiero que me dejen Tiro el valido Tiro el valido Quiero que me dejen Esa es Miguelina Yo creo que me muero Esa es Miguelina Yo creo que me muero Tiro el valido Es lo que yo quiero Es lo que yo quiero Es lo que yo quiero Y por la gente de la boca Mambo Mucho mambo Mucho mambo El día te quiere bailar con mombose Joder Y lo goza, el cerreto me quita Me quita los guayos Me quita tu mano de ahí Pónganse mujeres, dejen de gritar Pónganse mujeres, dejen de gritar Petino Evalino, te lo voy a dar Petino Evalino, te lo voy a dar Petino Evalino Mambo Y lo goza, el DJ Edward Peña Valgar Vámonos para la tierra de Jesús Junior Maldipiquito, don Pedro Pacio Arbón, de Majacagua Opa Colombia Y me llevo el cadete Oye Mamá bebé Oye Y Edith Avera Ese es mi amigo Y Edith Avera Ese es mi amigo Y le gusta dar Petino Evalino Y le gusta dar Petino Evalino Petino Evalino Y le gusta dar Y a Papo también Y a Papo también Y Momori Mambo Mucho mambo Mucho mambo Que quiere bailar Que quiere bailar Como su Los Quintones Y a Papo también Atira Oye la fuerza de los Junior Ahora sí La fuerza de los Junior Oye Oye Mamori Me cogió contigo No te voy a soltar Me cogió contigo No te voy a soltar Pa' que me suene aquí No Quintones Estos hermanos Quintones Y Lleguendo Javier Convertí a este rey En un toro Pa' que respete a la reina En eso de todos Yo soy la primera En eso de todos Yo soy la primera Por eso me llaman María la torera Por eso me llaman María la torera Con los toros bravos Yo no tengo compasión Con los toros bravos Yo no tengo compasión No puedo de frente Nos mato a traición No puedo de frente Nos mato a traición Una traición me ha ahogado Mi destino Con la mujer De la que me enamoré Yo creía que ella estaba enamorada de mí Sin pensarlo con ella Con ella me casé Mis amigos me decían que me engañaban Que me era infiel cuando me iba a trabajar Seguí una tarde de repente y era cierto Y por eso la tuve que dejar Por los cuernos Por los cuernos Por los cuernos Por los cuernos Yo agarro al toro Por los cuernos Soy forma de torear Por los cuernos Para que no se me escape Cuando le voy a clavar la espada Me he clavado una espada aquí en el alma Me he clavado aquí en el corazón Es tan grande la herida que me has hecho Con tu traición Con tu traición Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por los cuernos Por los cuernos Por los cuernos Y agarro al toro Por los cuernos Soy forma de torear Por los cuernos Para que no se me escape Cuando le voy a clavar la espada Me rompió bocacho esa mujer Y eso que yo era un becerro Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por los cuernos Por los cuernos Por los cuernos Yo agarro al toro Por los cuernos Es mi forma de torear Por los cuernos Para que no se me escape Cuando le voy a clavar la espada Me he clavado la espada aquí en el alma Me he clavado aquí en el corazón Es tan grande la herida que me has hecho Con tu traición Con tu traición Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por los cuernos Por los cuernos Por los cuernos Yo agarro al toro Yo agarro al toro Por los cuernos Por tu culpa yo no sé por qué será Por tu culpa ahora me llaman el toro Por tu culpa yo no sé por qué será Por los cuernos Por los cuernos Gracias reina por invitarme a tu trono Bye Estás en sintonía en Boricua Live Radio Para que goce con la reina María Díaz Toco mi merengue bien acotejado Toco mi merengue bien acotejado Para que lo bailen Acolo invasiado Para que lo bailen Acolo invasiado Acolo invasiado Para que lo bailen A los campeones No les había cantado A los campeones No les había cantado Ellos sí que bailan Acolo invasiado Ellos sí que bailan Acolo invasiado Acolo invasiado Ellos sí que bailan Ahí lo tienes adicto Por si tú no sabes De cuál invasiado Por si tú no sabes De cuál invasiado Es cuando un machete Está bien afilado Es cuando un machete Está bien afilado Está bien afilado Es cuando un machete Es que tú no sabes…" Toco mi merengue bien acotec white Por si no sabes esto Es cuando la capeta Está bien afilado Y tú no sabes qué Está bien afilado El merengue nuestro está muy cambiado El merengue nuestro está muy cambiado Ahora lo bailan, alcohol invasiado Ahora lo bailan, alcohol invasiado Alcohol invasiado, ahora lo bailan De todo el país bajan así bajo De todo el país bajan así bajo A bailar merengue, alcohol invasiado A bailar merengue, alcohol invasiado Alcohol invasiado, a bailar merengue Báilalo Pablo Díaz Bolomita Báilalo Joaquín Santos Y los muchachos, bueno, ya no lo juramos A bailar merengue, alcohol invasiado A bailar merengue, alcohol invasiado A bailar merengue, alcohol invasiado Muchacha bonita Muchacha bonita De los algodones Muchacha bonita De los algodones No te vayas, no te vayas ahora Que esto se compone No te vayas, no te vayas, no te vayas ahora No te vayas ahora, que esto se compone Hice un juramento Hice un juramento Voy a quedar mal Hice un juramento Voy a quedar mal Por mujer no lloro Por ti voy a llorar Por mujer no lloro Por mujer no lloro Por ti voy a llorar No te vayas, no te vayas ahora No te vayas ahora Por mujer no lloro Por ti voy a llorar No te vayas ahora Por mujer no lloro No te vayas ahora, que esto se compone 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 Estas en sintonía en Morico Alain Radio ¡Mil novecientos noventa y siete! ¡Ay, no, vaya Robert Volando! ¿Y qué pasó entonces, Robert Liriano? ¡Que de aquí para adelante se pilla Mendoza! ¡Muchachos! ¡Argelio Rivas! ¡Juan Carlos de León! ¡Porque volvió y salió el varón del cementerio Cristiano! ¡Wuuh! ¡Y tu gran escoteato! ¡Pum, pum! ¡Vamos a bailar y a patrullar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con tierra, tiene elузo dice mi papá Pero mi mamá decía Que no se va a descansar El muerto después de muertos Que no se sabe dónde va Pero todo el mundo dice Que viene del müssen allá A no les tenga miedo al muerto Que no se puede hacer nada Tiene mucho miedo al pivo Que no se puede matar El muerto con tierra tiene Eso dice mi papá Y pero mi mamá decía Que no se va a descansar El muerto después de muertos No se sabe dónde va Pero todo el mundo dice Que viene del müssen allá Bueno, a los hombres que se preparen Oigan el refrán que tienen las mujeres Robert Polanco Que el rey muerto Que el rey muerto Oye, mira, oye Que el rey muerto lo oyó 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 Que el rey muerto Esta vez es una sola, fiató Que el rey muerto Que el rey muerto lo oyó 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 No te muero ahora goza la querubanda Con sabor para ti Querubanda ¡Oh amigo! ¡Wow! ¡Carnaduira! ¡Y mi Mendoza! El Corito a las mujeres, hombre, pa' que no sean tímidas Y no te olvides, el Corito es la querubanda y la Opeña La única banda que no le da a tu rajo a tu país Y el Corito Que lo vencen, que lo vencen Hay que no ser tímida, bota el miedo ¡Ay que no ser tímida, bota el miedo! ¡Azácalo! Hay que no ser tímida, bota el miedo ¡Ala! Hay que no ser tímida, bota el miedo ¡Ay que no ser tímida, bota el miedo! ¡Ay que no ser tímida, bota el miedo! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡No, el Polanco y el Segrúa! ¡Toni Nicacio! ¡Y Laiolan Franco gozando también! ¡Y Eddie Rodríguez! ¡Está nuestro hermanazo! ¡Romy Agote y David Torre! ¡Las Rubias del Rubio! ¡Argelio Rivas! ¡Y Juan Carlos de León! ¡Es mi amigo Jesús del Fútbol! ¡Y Tomás Marché! ¡Está mi hermanazo El Pinto de aquí! ¡Juan Gómez! ¡Y el Pleno Maní de aquí! ¡Silverio! ¡Tú no eres del Club de los Bancos! ¡Eso es lo de Bartano! ¡Y el amigo Jody ahí es el mío! ¡Jody! 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 ¡Te voy a sonar! ¡Sí! ¡Giovanni Ochoa! ¡Empujador también de Padre y Madre! ¡Y César! ¡Y amigo Ale! ¡Wendy Gris y Yuri! ¡También empujan! ¡Deja, déjame ver! ¡Ahí sí! ¡César Castillo! ¡Ay sí! ¡Dj! ¡Dorruenda! ¡Everybody! ¡A gozar y empujar con la peruana! ¡Así! ¡A docent! ¡Ay señor! ¡Dá! ¡Y eso! ¡Tintan! ¡ditto tintan! ¡Tintan! ¡Tintan! Se encendió mi hermana Sofía Soy Vareta Y dicen que esta es una fiesta De bombo y toro Corridambo Y que sigue cantando Y que está la luna Charila loca Guarna la loca Charila loca Charila loca Guarna la loca Y que está la loca Charila loca Charila loca Charila loca Darida loca Darida nuestro cachimbo Oye chi Que loca Que loca Va a estar fe Oye como le estamos cantando A la maldita loca Arrán y mambo Chivita 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 ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Au! ¡27! Aquí se acaba el partido. Señores, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos seguir, de verdad, tocando para todos ustedes, pero ya no hay tiempo para más. Ya hoy es domingo y... ¿Dónde? Estos músicos son Cajunco y Pujan. Eso va, Vareta. ¿Qué es lo que dice Vareta? Vareta quiere un chin de la chiflera. ¡Anda ardiado! Esta noche es lunes, esta noche es lunes. El fiu-pup. El fiu-pup. Antiguo boomerang. Exacto, exacto. El fiu-pup. El fiu-pup. El fiu-pup. El fiu-pup. Esta noche es lunes. No te pierdas, ve temprano. Oye, ve temprano. Oye, pero para hacer el otro, Vareta, yo creo que hay que acabar esto. Vamos a hacer el fiu-pup. Vamos a hacer el fiu-pup. ¡Animoni, mani, 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 mani. ¡Sube el radio, sube el radio! ¿Qué me ha hecho? El fiu-pup. El fiu-pup. Tu tabarito. Maldito sube. Doña Ramón. ¡Cucho! Eduard Liniano. Ahora vamos gozando. Pero con la abuelita al lado. ¡Abuelita! ¡Suave! El rostro moreno. La tinta sienta de guau. ¡Cucho! Yo soy el hombre más guapo. Que la tierra puede dar. Yo sé cosas de pelear. Yo peleó entre tus sacos. Ay, desde que yo era muchacho. Esa condición me sigue. Ya no hay Dios que me obligue. A dejar esta manía. Porque eso no es culpa mía. Que no sé que me persigue. Son verdad. Son verdad. Ay, Pucho. Y Pedro Josefa. ¡Nada! Andan haciendo un regalo. A cualquier hombre valiente. Que le caque. Y de repente. Con un montón de acalestado. Y te las que echas de malo. A ti la suerte te sigue. Con eso, amigo, te dije. No vaya por mal, por fría. Porque eso no es culpa mía. Que de usted se me persigue. Son verdad. Es un montón de acalestado. No vaya por mal. De una vez. Que es un montón de acalestado. Y de repente. as, a menos. Yo no me tenía ni una novia, yo tenía una novia más linda que una mentira Le rompí cuatro costillas por venirme con historia Para acabar una cosa transitoria Pero si acaso te obligues, no hagas caso a lo que dije Si vayas por mal porfías, porque eso no es culpa mía que no te que me persiguen ¡Ay! ¡Oye! Pero pégate un poquito, que eso no es nada Yo a la vez tenía un hermano, que según él me contó que la cara se estampó a la forma de tus dos manos ¡Ay! Pero como él es tan malo Eso no te desanime Sigue tus amores, sigue Hasta que te ve una trulla, porque no es culpa tuya que no te que me persiguen Y él va a trabajar ¡Vale hoy! ¡Déjame trabajar, guayabal! ¡Si va, si no viene, se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Oye qué rico, mamá! ¡Mamá! ¡Fuego! ¡Mamá! ¡Fuego! 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 ¡Ja! ¡Avejujito! ¡Avo la jugola! ¡Avo la jambola! ¡Échale al queso! ¡Échale al guanato! ¡Échale a lechuga! ¡Échale a componente! ¡Échale a chicharrón! ¡Y mañana el problema! ¡Ja! ¡Hey! ¡Ja! ¡Ja! ¡No rasgaba! ¡Ja! ¡Viva! ¡No rasgaba! ¡Ja! ¡Ja! Pueba, 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 pueba Baila yo, baila yo, baila yo 27 Señores, hasta aquí la música de la querubanda Nosotros sumamente agradecidos Del Torito, todos sus invitados Una fiesta muy bonita Gracias por participar con nosotros Quisiéramos seguir Lamentablemente no hay tiempo para más Ya que tenemos algo más que hacer por ahí Privado, gracias por estar con nosotros Querubanda, que se va Que se va Va, va y sube el radio, puño Sube el maldito radio Llega yo, baila yo, baila yo, baila yo, baila yo Pero con fuerza Pero con fuerza Ahí está eso Ahí está eso Llega yo, baila 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 Yo no sé qué tiene Yo no sé qué tiene Mi negritora Yo no sé qué tiene Mi negritora Quiere que lo mesa En mi mecedora ¿Cómo? Quiere que lo mesa En mi mecedora En mi mecedora Quiere que lo mesa Ay, lola Ay, lola Quiere que lo mesa En mi mecedora Quiere que lo mesa En mi mecedora Porque él dice que yo peso bien ¡Cuatro! ¡Cuatro! Y yo ni botía, y yo ni botía, mamá, me lo digo a mí Que sin las mujeres no podía vivir Que sin las mujeres no podía vivir Ay, que sin las mujeres no podía vivir Que sin las mujeres no podía vivir Y es que son buenas ellas a veces, a veces, a veces Que si son buenas ellas a veces Muy buenas Si no, que se lo pregunten a mi Ya sé eso para Ah, ah, ah Estás en sintonía en Boricua Live Radio Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, mamá Y yo ni botía, ay, mamá Y yo ni botía, ay, mamá Ah, 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 ah Y yo ni botía, ay, mamá 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 Luis Alguín, el socio. El de Ciebueno. ¿Qué? Mi amigo Luis. ¿Cuándo vamos allá, Lidio Coco Cabrera? ¡El Nuevo York! 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 Con Raúl Román ¡Está jodido, guariclino, carajo! ¡Ay, Nelson! ¡La charupita! ¡Vamos a Rodríguez Ramírez! ¡El nuevo drama! ¡Woo! ¡Ok, muchachos! ¡Ok, muchachos! ¡La vieja es su pipa! ¡Un, dos! ¡Ok, muchachos! ¡La vieja es su pipa! ¡Un, dos! ¡Nuevo! ¡Más moderno ahora! ¡Está jodido, compadre! ¡Esto para el aro! ¡Adiós! ¡Guillao! Dice la vieja, yo me voy pa' Nueva York Dice la vieja, yo me voy pa' Nueva York Dice la vieja, yo me voy pa' Nueva York Dice la vieja, yo me voy pa' Nueva York Si no es con mi pieja, mejor no voy Si no es con mi pieja, mejor no voy Dice la vieja, yo me voy pa' Nueva York ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, esta mora! Dice la vieja, yo me voy pa' Nueva York Dice la vieja, yo me voy pa' Nueva York Si no es con mi pieja, mejor no voy Si no es con mi pieja, mejor no voy Dice la vieja, mejor no voy Vinílio Fernández Dice la vieja, mejor no voy Dice la vieja, mejor no voy Dice la vieja por la madrugada, dice la vieja por la madrugada Que yo con mi pipa, que yo no entro en nada, que yo con mi pipa, que yo no entro en nada Dice la vieja, voy pa' Nueva York, dice la vieja, voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa, mejor la voy, si no es con mi pipa, mejor la voy Alfonso Reyes Pero esta vieja, si es un ente, pero esta vieja, si es un ente, usa su pipa, bien a lo moderno Dice la vieja, voy pa' Nueva York, dice la vieja, voy pa' Nueva York Si no es con mi pipa, mejor la voy Si no es con mi pipa, mejor la voy La luna, bella, piñano, pero que cachillo Punda, 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 punda Punda, 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 punda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.